El negro llorona Negro pero cariñoso Como se dice en el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Y cante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Y cante pero sabroso Ay, de mi llorona Llorona de azul y celeste Ay, de mi llorona Llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste llorona Lo dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona Lo dejaré de quererte ¡Ajú! ¡Ajú! Y aunque la vida me cueste llorona 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 No se me cueste llorona Y aunque la vida me cueste llorona Y aunque la vida me cueste llorona ¡Ajú!